Ahora que viene época de brindis, cuéntame cuánto engorda una copa de cava. Bueno, lo que engorda una copa de cava y la cantidad de alcohol que tiene, te la voy a explicar al final del vídeo, porque de esta manera yo creo que la gente, las que nos vean, las personas que nos vean, van a llegar al final. Pero es que yo quiero que aprendan una serie de cosas sobre el cava, sobre el champán, etc. Porque creo que es interesante. Vale, venga, pues la primera pregunta obligada. ¿Qué es el cava y sobre todo en qué se diferencia del champán? Bueno, el cava es un vino espumoso que se ha hecho según el método tradicional. Y el champán es un vino espumoso que se ha hecho según el método tradicional. Luego, teóricamente, son prácticamente bebidas muy similares, son iguales. Lo único que pasa es que el champán, el nombre de champán lo tenían registrado, por decirlo de alguna manera, los franceses, y se refieren a estos vinos espumosos hechos por el método tradicional, pero de una zona de las champanoas francesas. Tú luego dirías mejor que para eso estudiar el liceo francés. Ah, hombre, lo has dicho muy bien. Entonces, vale, la diferencia es sobre todo el terreno. Sí, y que las uvas de estas zonas francesas y las uvas españolas son distintas y por eso también son un poco distintos. En España hay cava muy famosos y muy buenos. La fama sobre todo y merecida la tienen los cabas catalanes, de Cataluña. Pero otras regiones de España también hacen cava muy buenos. Bueno, en Extremadura, en Valencia, en Aragón, etcétera, realmente en España se hacen cava muy buenos. Bueno, los probaremos estas fiestas. Sin pasarse. Cuéntame entonces en qué consiste este método tradicional. Bueno, este es lo que se llama el método de la doble fermentación. Me lo sé bien, pero voy a ir ojeándolo porque tampoco yo soy tecnólogo de los alimentos. Entonces, para no equivocarme, entonces, vamos a ver, se cogen las distintas variedades de uva, ¿no? Y con ellas se elabora un vino base. Nosotros ya tenemos la uva como la macabeo, parellada, etcétera, y hacemos un vino base, ¿vale? Y entonces ese vino base lo tenemos en una cuba y entonces lo sacamos para hacer la segunda fermentación. O sea, que tiene dos fermentaciones. ¿Cómo se hace esa segunda fermentación? Pues se coge, se embotella el vino y entonces se le añade el licor de tirás. ¿Qué es ese licor? Bueno, pues el licor de tirás es una mezcla de vino blanco, azúcar y levadura. Entonces se produce una segunda fermentación, ¿no? Y después de esa segunda fermentación se dejan para que se produzca esa fermentación durante un tiempo que como mínimo tiene que ser de nueve meses y a una temperatura de unos 15 grados. Y una vez que está hecho, ¿no lo podemos tomar? Eso es lo que te iba a preguntar. Pues no, todavía no. Entonces cuando se ha hecho la segunda fermentación hay unas pequeñas impurezas. Pues están las levaduras que han hecho la fermentación y hay impurezas. Y entonces lo que hace es que se sacan esas impurezas y al sacar esas impurezas pues falta como un poquito de líquido. Y entonces se le pone lo que se llama un licor, para la pequeña cantidad esa que hemos sacado, las levaduras y las impurezas, se pone un líquido de relleno que se llama licor de expedición. Licor de expedición. ¿Qué contiene este licor? Bueno, pues contiene azúcar disuelto en vino blanco y aguardiente. Y entonces ya se le pone su tapón, se guarda que pueden ser las grapas estas que has visto o como los alambrecillos estos. Y entonces ya, bueno, se deja un tiempo que después veremos y ya está listo. Una vez que ha pasado, el tiempo para considerar lo que sea joven, reserva o gran reserva. Vale. Y aparte de joven, reserva y gran reserva, hay distintas variedades. Está el Brut, Brut Nature, seco, semiseco. ¿Esas diferencias en qué se basan? Bueno, pues mira, el Brut Nature, cuando se han quitado en la segunda fermentación las impurezas y las levaduras y tal, no se le pone el licor de expedición, que era el que estaba formado por azúcar, aguardiente y vino. Entonces no se pone eso, simplemente se rellena con vino blanco. Y entonces tiene una cantidad de azúcar muy bajo, menos de 3 gramos por litro. 3 gramos por litro. Vale. Luego tendría el Brut Extra. En el Brut Extra tampoco se le pone el licor este de expedición. Y entonces tienen hasta 6 gramos de azúcar por litro. Luego tendríamos, te lo voy a explicar todo, el Brut, que lleva hasta 12 gramos de azúcar por litro. El Extra seco, entre 12 y 17 gramos de azúcar. El Semiseco, entre 32 y 50 gramos de azúcar. Y el dulce tiene más de 50 gramos de azúcar por litro. Son muchos, ¿no? Hombre, son 2 gramos y medio por 100 centímetros cúbicos. No es una exageración, pero claro, hemos pasado de menos de 3 gramos en el Brut Nature a más de 50 en el dulce. Y con respecto a los tiempos, llamamos que un cava es joven cuando tiene de 9 a 15 meses de crianza. Decimos que reserva de 15 a 30 meses, que ha estado ahí en la bodega criándose, y un gran reserva es más de 30 meses. Muy bien. Creo que hemos hablado bien del cava, pero no hemos... No me ha solucionado mi pregunta. Y al final, ¿la copa de cava que yo me tomo? Bueno, pues unos 100 centímetros cúbicos de cava, una copa de cava, tiene 70 calorías aproximadamente, y entre 8 y 11 gramos de alcohol. 70 calorías, claro, si uno se toma una copa, bien, y además la cantidad de alcohol es asimilable por el organismo. Te recuerdo que lo máximo de alcohol tolerable para el organismo serían en el hombre unos 20 gramos y en la mujer un poquito menos. Por lo tanto, con dos copas de cava el hombre va servido y la mujer con una copa de cava para brindar. Tomamos nota. Muy bien.